Buenos días amigos el día de hoy estaré haciendo la revisión del reservorio de agua de la marca Alpha Cool de Cooling Company, ese es el logotipo de ellos este es un reservorio de 5.25 pulgadas de ancho asumo que el interior de este reservorio debe tener el mismo tamaño de una unidad de CD-ROM o DVD-ROM este es una doble bahía o sea que usa dos bahías este reservorio como podemos ver la caja es una caja bastante normal con el producto el detalle de el reservorio la página web de la compañía Alpha Cool vemos que está bastante bien empacada lo que encontramos al interior de esto de aquí es el reservorio en sí encontramos tornillos con unas pequeñas arandelas de plástico que esto nos ayudará a sujetar el reservorio con nuestras bahías de 5.25 pulgadas en nuestro computador en mi caso yo utilizo un CPU de escritorio un tower mid-tower de un servidor entonces me cae muy bien vemos que está bastante bien empacado el reservorio eso significa que no vamos a tener ningún problema con rayaduras, raspones, etcétera etcétera encontramos aquí en sí de frente este es el reservorio aquí podemos encontrar la marca Alpha Cool encontramos que esto es acrílico el material apenas de unos no sé 10 milímetros exactamente tenemos unos 10 milímetros de ancho en la parte frontal y tenemos 20 milímetros no corrección y tenemos 9 milímetros de ancho para las paredes laterales la pared intermedia esta pared de aquí que pueden ver es una pared que nos va a evitar que se formen torbellinos o remolinos internos dentro del reservorio haciendo que el agua que está circulando se vuelva turbia y tenga pequeñas partículas de aire que nos van a elevar la temperatura dentro de nuestro sistema de enfriamiento por agua estos dos orificios que encontramos aquí 1, 2, 3 y 4 son para poner unos pequeños leds que iluminen nuestro reservorio dándole una mejor situación visual y estética de nuestro reservorio en nuestro computador me parece que es un reservorio muy bonito perfecto para la gente que no utiliza reservorios de helicolidales o circulares dentro de su computador y simplemente tienen espacio en las bahías y pueden colocar este reservorio sin ningún problema eso es todo por hoy espero que les haya gustado amigos si es que tienen alguna pregunta acerca de los reservorios por favor pregunten no se abstengan gracias 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 Gracias.